¡Suscríbete! Voy por los calvos, voy por Camargo Tenemos un voto por Grillo Otro por Camargo Atención con esta carga para Cobresal Llegaba, aparecía en ofensiva Jubilán Cruz Y habrá lanzamiento de esquina Camargo Cruz Podría probar a Largo Cruz se perfila, le queda el espacio Para disparar con la zurda Buena pelota, atención buscando el tercero Cobresal Pelota desviada, no pude Campestrini No descansa Es un afán de elaborar Cobresal Manuel Si, lo defiende un poquito con la pelota Fuego Bueno, la entrega de Jody Lancruz Gaiti, marcación de Navarrete Se impone que irte Saca ¡Suscríbete! 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 Y está Nico, guerra Cuidado con Lescano Con lo justo Vargas Uy, Reyes le tiró un compromiso Al Rafa Caroca Que tiene que salir Y jugar de esta manera Pensé que enganchaba a Reyes Pero me estaba de espaldas Si no la viste Descargó con Juan Carlos Gaete Encarando Gaete La cede para Waterman Quería ceder otra vez para Gaete Ojo que le queda a Jody Lancruz Aparición de Lescano La juega atrás Camargo Y el remate reclama en una mano ¡Waterman! Mulder que desde la época Jugaba en la Universidad Católica Ya era Avanzando el lateral izquierdo Castro Presionado De manera airosa Por Jody Lancruz El extremo que va a la banda Este es Gaete El juego de Cruz Nuevamente Joven Cruz Buena pelota para Juan Carlos Viene Gaete Viene Gaete Sigue Gaete Turon de por medio Falta Mati Moya Y ahora si será la última Restan 20 segundos de partido Moya se llevó a Villalba para la casa Tocaron con Aranguis Tocando la pared con Poblete Traba nuevamente Cruz Sale bien el zurdo con Cecilio Alfonso Waterman Nelson Sepúlveda Céspedes Volvió a tomar la manija del partido Pobreza Contreras Silva Viene Silva Viene Cruz El giron de la marca de Felipe Seymour Gira de buena manera Cruz Allí está Guión Contreras Waterman Camargo Quedan 13 minutos de partido Viene por acá César Monde Y yo dirán Cruz Cruz que viene Cruz Y el juego para Cecilio Waterman Buena apertura Para el caso Lescano Seymour Ese Silva Me equivoca rotundamente Pero también No afino el control allí De Israel Poblete Jody Lan Cruz Buena apertura para Pacheco Con espacio para el centro Pacheco En algunos minutos del partido Barnechea creció Y lógicamente Estuvieron atentos Para contragolpear Esa jugada Y no pasar Ningún peligro Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.